Seguimos recorriendo Gran Canaria y en el video anterior me acompañaron de compras por un centro comercial muy conocido de la isla, el Mogan Mall y hacer una pequeña comprita también en el Super Dino. Ese día yo creía que ya terminaba ahí, pero resulta que no. Apenas tuvimos que dejar las cositas de la compra del mercado de Dino en la casa y salir rápidamente corriendo porque vamos a buscar a Javi, el suscriptor del canal. El querido suscriptor del canal que ha sido quien nos ha ayudado con todo este viaje y todo eso, nos ha dejado quedar en su casa y todo eso. Y entonces él nos va a llevar por unos cuantos pueblitos y zonas bonitas del norte y vamos hacia allá a buscarlo, veremos qué tal. Ay, está bien, si nada, voy a conocer una pila de lugarcitos nuevos aquí. Y bueno, ya sí, ya el resto del fin nos lo pasaremos con la chica porque en este viajecito ahora ya no vienen, se quedaron en casa. Acompáñenme a conocer juntos el norte de Gran Canaria. La primera ciudad y municipio de Gran Canaria que visitamos fue Arucas. Destaca dentro de su patrimonio histórico y artístico la iglesia de San Juan Bautista, conocida popularmente como la Catedral de Arucas. Es bien de interés cultural y su configuración inicial data del siglo XVIII. La iglesia actual fue levantada en estilo neogótico de Nueva Planta a principios del siglo XX. En su interior guarda un considerable tesoro artístico con piezas escultóricas de procedencia italiana, pinturas flamencas y de la escuela andaluza y obras de Cristóbal Hernández de Quintana. Aquí tenemos a Javi, que nos va a servir de guía turístico por toda esa zona. Vamos a estar viendo cositas por aquí, así que no te vayas y acompaño. Esta parroquia que ven aquí atrás es la parroquia de San Juan Bautista de Arucas. Miren qué cosa más hermosa. Se lo voy a enseñar de cerca a detalle porque de verdad, o sea, está a nivel dios de bello. Creo que voy a tener la oportunidad de poder entrar a la iglesia, a la parroquia, para ver los techos y toda la arquitectura por dentro, que es una de las cosas que más me impresionan de estos sitios. Así que vamos allá. La siguiente localidad en visitar fue Firgas. Es el municipio con menor extensión de la isla y uno de los municipios canarios que no posee salida del mar. Se le conoce también como el balcón del Atlántico por sus vistas sobre dicho océano y de todo el norte y oeste de la isla. Como habrán podido ver, ahora estamos en el segundo punto que vamos a visitar y es Firgas. Y miren qué bonito, dios mío. Miren todo este paseo de aquí arriba, o sea, miren acá. Producción, acércate, canción. Dios mío. Mira, ay, qué lindo. Dios mío, miren qué es eso. Qué cosa más bonita, Dios mío. O sea, mira, impactada, te lo juro, te lo juro. Qué lindo. Es que yo también soy fan de Fuentecitas. Una fancita, una foto, un videíto, no sé qué. Ay, qué lindo. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! Este paseo que ven por aquí son mosaicos de cada una de las Islas Canarias Por ejemplo, en esta que tenemos aquí de principio es Gran Canaria Mirenla aquí, que ya se las muestro en un video bien Y así vamos viendo todas las islas hacia arriba en este paseo, vamos a ver Uno de los sitios que quiero visitar es el Roque Nublo, vamos a ver si puede ser posible Bueno, en este mosaico que está aquí, este es el Roque Nublo que es a donde quiero ir Que creo que es uno de los puntos o el punto más alto de la isla Voy a investigar bien eso, pero estoy loca a perder ahí Lo vi en un video de Inda con Swing y o sea, no me puedo perder Si ya voy a ir a Gran Canaria tengo que ir ahí Tenemos ahora Lanzarote ¿Ves? Donde te dice la superficie, la actitud máxima, los habitantes Por lo menos seguro hasta el tiempo en el que hicieron los mosaicos estos Tenemos a Lagomera aquí con unas palomitas que ya se nos fueron porque las asustamos parece Otra isla, El Hierro En algunos pedacitos se les ha caído algún mosaico Pero bueno, igual está súper lindo Y entonces vamos aquí arriba ahora Donde las tenemos todas las Islas Canarias Aquí están Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver, está Lanzarote Cuento Aventura, Gran Canaria, tres Tenerife, cuatro, Lagomera, cinco El Hierro, seis Y La La, esa está, ah, la palma Es la palma Siete La verdad es que no son siete, son ocho Porque hay una más pequeña que no había visto Y es esta Mírenla ahí Es esta pequeñita que está aquí La graciosa Que está justo a continuación de Lanzarote ¿Ven? Hemos llegado al siguiente punto que vamos a visitar Y es Terón Este municipio es conocido sobre todo Porque en él se venera la imagen de la Virgen del Pino Patrona de la diócesis canaria En los sitios anteriores se sentía calorcito Pero aquí no es, aquí hay un airecito frío ya Que se siente fresquito No sé si nos cogen muy tarde aquí A lo mejor voy a pasar un poquito frío Porque miren cómo ando Más veraniega que verano Ya les había mencionado que estábamos aquí en Terón Y vamos a entrar a este establecimiento A comprar unos bocadillos Y quiero que vean la similitud que tiene Con una bodega de Cuba Que me he quedado súper sorprendida En la bodega que les enseñé ahorita Compramos este chorizo Que se llama los nueces Chorizo de Terón Míralo aquí Que este es el que me llevo para Madrid Para comer en mi casa Pero Compramos también unos bocadillos Y Este refresco que es muy famoso acá Que es el clipper De fresa Vamos a ver Vamos a probar el bocadillo A ver qué tal El bocadillo de qué es También De lo mismo Y porque veo Es que me confundí Sabes por qué Porque veo que está Sí, porque es así ¿Es así? Sí Bueno Pues Este es el bocadillo de Terón Y miren lo curioso que es Porque yo estaba A verlo de otra manera Y así como está preparado No lo cogió bien el sabor Deja ver en la segunda mordida Está bueno Está bueno Me gusta Que yo soy De esto De chorizo De carne Carnívoro De asalado De esas cosas Está buenísimo Está buenísimo Y con el hambre que tengo No me cae No me cae Miren aquí tenemos La primera huevo Que me encuentro Aquí en Gran Canaria La debemos pasar Guau Se hizo igualito Que en Cuba Miren qué bonito Me encontré Con esta paradita Aquí Que tiene Aquí el panquito Súper lindo Me hice una fotito Súper linda Ahí Que tienen que ir A ver En Instagram Las fotos Que subo Porque seguro Que no me está Siguiendo por allá Y seguimos Miren qué bonita Como están Las florecitas Sembradas Aquí Que lindo A mí me encantan Todas estas cositas Yo me fijo en todo Que lindo Miren qué bonita Miren qué bonita Como se ve Atrás Miren qué bonita Miren el arbolote Miren qué bonita Que brilloso Amo Qué lindo Miren estos vistazos Miren Miren Lindo Este día Termino con las mejores vistas Que podía desear Nos vemos en el próximo video Los quiero un montón Miren 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 Miren